Hola, hola, bendiciones para todos. Soy la profe Gregoria y vamos a hablar acerca de lo que es el Día Nacional de la Biblia. Y es que la Ley 204-84 declara este 27 de septiembre el Día Nacional de la Biblia en la República Dominicana. Este es uno de los libros más reproducidos y leídos de toda la historia de la humanidad, según algunos o de acuerdo a los expertos. Además, el país durante todo este mes se conmemora y celebra las Sagradas Escrituras, otro de los sinónimos sobre la Biblia que millones de cristianos y otras denominaciones religiosas llaman la Palabra de Dios. Cabe destacar que esta celebración para la Iglesia Católica parte del Día de San Jerónimo, el 30 de este mes, quien tradujo la Biblia al latín y dedicó gran parte de su vida al estudio de este libro, de acuerdo a sus creencias. Y para, en el caso de los evangélicos, esta conmemoración es debido a que el 26 de septiembre del 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia traducida al español por Casiodoro de Reina. Esta traducción fue revisada por Cipriano de Valera, lo que le puso el nombre de la versión más conocida como Reina Valera. La palabra Biblia sale del griego libro. También se presume que se refiere a un diminutivo del nombre de la ciudad de Biblos, donde existían en la antigüedad un amplio mercado de papiros, material utilizado en la época para la escritura. La Biblia es una copilación de textos escritos en distintos idiomas y está dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La cantidad de libros que tiene la Biblia varía en el caso de la utilizada por los católicos y la del uso evangélico. En el primer caso, en la que utilizan los católicos, contiene 73 libros y la que utilizan los evangélicos tiene 66 libros. Además, debemos saber que existen 7 libros denominados deuterocanónicos que fueron excluidos de la Biblia por la Reforma Protestante. Estos son Tobías, Yudí, Sabiduría, Eclesiastes, Bruce y 1 y 2 de Maccabeo. 27 de septiembre, Día Nacional de la Biblia. 27 de septiembre, Día Nacional de la Biblia.